Este lunes, funcionarios del sector salud se sumaron al movimiento de huelga en la zona sur del país, tanto los hospitales como de los EVAIS. El gerente general de la CAAC, Costaricense y Seguro Social, Roberto Cervantes, detalló que la región con el mayor porcentaje de afectación en la mañana fue La Brunca, con un 42% de unión. Hospitales como el Escalante Pradilla, en Pérez, se le registraron una alta afectación, sobre todo por la unión de especialistas al movimiento, de un 50%. Aquí estamos trabajando duro, el auditorio de estudio está lleno, está lleno de médicos generales, médicos especialistas, que es lo que más esperamos, enfermería y todo. Farmacia, laboratorio, lavandería, nutrición, está súper, ¿verdad? Solo cuatro se quedan trabajando para los pacientes. Mientras que en el Hospital de Ciudad Neili hay un reporte de afectación de un 85%. Amamos a Costa Rica, por eso es que estamos aquí. ¿Qué busca el sector salud? El sector salud busca mantener este gran organismo, esta gran idea de la seguridad social, que mucha gente quiere eliminar. ¿Desde qué horas iniciaron y hasta qué horas se van a mantener en esto? Seis de la mañana hasta Nueva Orden. ¿Qué lugares o qué departamentos están sumados a la vuelta? Prácticamente todos, excepto lo que es hospitalización y emergencias. ¿No había problemas en cuanto a la atención de algunos pacientes que han venido? Para nada. Para eso hay un sistema de triage que los pacientes de emergencias se han visto de la manera más rápida y efectiva. Sobre este movimiento, el no traslada los conflictos a la población asegurada fue lo que pidió esta mañana Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costaricense Seguro Social, pues destacó que las diferencias se resuelven en el piso 9 de la institución. El doctor fue enfático en la necesidad de ser considerados con la población que espera por un procedimiento, una cirugía o una consulta especializada y dijo que la institución tendrá que realizar un esfuerzo titánico para recuperar las citas perdidas. El jerarca de la institución reconoció la disposición de diálogo que ha tenido la institución con las diversas representaciones sindicales, lo que ha traducido a largas jornadas de trabajo. Asimismo, desmintió que se quiera privatizar la institución. Bueno, hoy estamos enfrentando una huelga. Yo quiero resaltar de qué no se trata esta huelga. Esta huelga no se trata de que se esté privatizando la caja. La caja no se está privatizando, no coma cuento. En este momento nosotros tenemos 10 proyectos hospitalarios en la cartera de inversión, de los cuales 4 ya están en ejecución. La institución ya activó los planes de contingencia para garantizar los suministros esenciales para la operación de los servicios de salud, tales como lavandería, medicamentos y otros insumos necesarios para la continuidad de los servicios. Cabe indicar que esta mañana la institución presentó ante el Juzgado de Trabajo el primer circuito judicial de San José, sección segunda, la solicitud de declaratoria de ilegalidad del movimiento de la huelga.